Hemos escuchado y analizado ideas profesionales, responsables, prácticas, técnicamente viables, rentables, funcionales, de largo plazo. No son ideas al vuelo. Todas nos ayudarán a aterrizar. El nuevo aeropuerto en el mejor lugar para usted. Un nuevo aeropuerto. Una decisión con los pies en la tierra. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.